qué tal a todos les habla lee cloni y les doy la bienvenida a un tutorial más de lightroom 4.1 en este caso el número 78 quiero agradecer a todos sus felicitaciones también de parte mía reciban un caluroso saludo muchas felicitaciones por la navidad y espero que el próximo año se todos sus deseos se hagan realidad a ustedes y a todos sus seres queridos ok vamos a seguir con nuestro con nuestro tutorial y lo que vamos a hacer ahora y discúlpenme está saliendo todo esto ok vamos a seguir y nos quedamos en que hicimos nuestra plantilla que vamos a utilizar ahora y vamos a ver la información de imagen para que ustedes vean si yo voy a escoger otra otra plantilla que tenemos qué hice de la mascota aquí está si si lo pusiéramos en en internet y le dieran clic a una miren que chiquito se vería la fotografía de este perro entonces tenemos ahora una forma en la sección de información de apariencia de apariencia de apariencia perdón donde nosotros podemos crear el tamaño que queremos que la gente vea nuestra fotografía cuando lo estén viendo en nuestra en nuestra galería web en esta parte donde dice página de imagen le damos a donde dice tamaño hacia la derecha y lo hacemos crecer correcto si nos regresamos al índice ahora cualquier fotografía que veamos la vamos a ver en grande correcto esto no 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 fue explicado lo mejor posible anteriormente y esta es la forma de corregir y que vean las personas que nosotros querramos el tamaño que querramos de nuestra fotografía podemos ponerla ponerla como querramos me voy a regresar al índice y ahora voy a sacar la galería que nosotros teníamos del zócalo creo que se llama que es esta que es la que hicimos me voy a ir a la 1 vamos a hacer lo mismo vamos a poner esta fotografía vamos a poner el tamaño que es en la que estábamos trabajando y entonces cualquier forma que queramos ver la siguiente se va a ver el tamaño que nosotros queremos correcto voy a cerrar lo que es este también acá está la anchura bien si como está trabajando nuestro lightroom que es el borde de la fotografía en este caso es blanco lo podemos cambiar a cualquier color le vamos a poner rosado lo podemos adelgazar fíjense y ya está más delgado este rosado vamos a poner un otro color para que ustedes noten la diferencia rojo ahí está y aquí está el borde que nosotros hemos adelgazado o lo podemos hacer crecer correcto lo voy a dejar por acá y le voy a poner un color negro no blanco mejor ahí está para que tenga un borde me voy a ir a al índice vamos a trabajar otras cosas voy a cerrar esto que ya está bien explicado cierro esto cierro esto y nos vamos a ir a ajustes de salida si yo le doy una fotografía por ejemplo esta y acá tenemos y le dice imágenes grandes podemos poner la calidad de la imagen si nosotros nos vamos hacia el lado izquierdo la calidad de la imagen baja que es lo ideal para eso lo ideal para eso y para que se abra lo más rápido posible es que esta calidad la tengamos en el 70 75 por ciento correcto como podrán ver tiene su marca de agua aquí en la parte de abajo que dice copyright 2012 Lonnie Narváez Vargas acá lo puedo quitar o lo puedo cambiar por ejemplo le puedo poner este que hice para una compañía fíjense y saldrían todas mis fotos con este con esta marca de agua esta marca de agua la hice en lo que es en el photoshop en el photoshop los que han visto el photoshop ya saben cómo se hace una marca de agua en el caso vamos a cambiarlo de la marca de agua vamos a poner podemos poner una marca en el centro y saldría en el centro mi copyright correcto o podemos en un momento dado poner ya se me ya me equivoqué aquí está pero también podemos editar una marca de agua correcto acá dice gráfico podemos poner texto y podemos crear nuestra marca de agua acá dice imac i7 esta imac i7 podemos hacerla opaca la podemos poner en el centro o de un lado digo esto es esto es perdón esto es el tipo de letra podemos cambiarlo fíjense cómo cambia el tipo de letra correcto podemos cambiar el color lo voy a poner en negro que podemos poner normal bueno este es nada más es normal hay unas hay algunas letras que traen varias opciones vamos a buscar una que tenga una opción para que ustedes vean en el caso de vamos a poner la que es arial la arial trae el normal trae la cursiva fíjense trae la negrita y trae la negra cursiva correcto podemos manejar la opacidad fíjense cómo va bajando para que la marca de agua no nos maneje y nos quite lo que es lo que es la foto yo si les aconsejo supongamos proporcional nos va a ocupar toda la fotografía yo si les aconsejo que lo hagan siempre porque son fotografías que van a tener en internet y pueden robárselas y si no tienen su marca de agua pues va a tener otra persona los créditos correcto entonces ponerle un poquito o poner encajar o poner rellenar fíjense o ponerlo horizontal o vertical o en otro caso rotarla rotar por acá correcto o crear como les dije uno nuevo para crear uno nuevo lo que tienen que hacer es ir acá es para seleccionar la imagen por ejemplo podemos también seleccionar una imagen que tengamos ya hechas en png o jpg vamos a ver si puedo yo buscarles una para que ustedes vean acá hay una por ejemplo que es mi logotipo fíjense es el que dice el liclony lo puedo en este caso lo voy a tratar de de rotar ahí está lo puedo poner más arriba lo puedo poner hacia el centro lo puedo poner proporcional fíjense lo puedo poner en una esquina y vamos a suponer que acá lo quiero dejar inclusive no lo puedo mover vamos a suponer que lo quiero aquí a todas mis fotografías vamos a ponerlo lo más que podamos aquí le puedo poner guardar y ya tengo otro ajuste y le puedo poner eh liclony para que yo sepa cuál es y en todas mis fotografías va a salir en el mismo lugar si se fijan si yo empiezo con la primera que es esta va a estar saliendo en todas y también podemos eh cambiarlo como les decía yo déjame busco lo que es mi copyright por acá andaba aquí está mi copyright ya está abajo si se fijan y también lo puedo editar donde estaba aquí está puedo editar esta misma marca de agua la puedo poner en colores le puedo poner en negro fíjense ya está en negro lo puedo poner amarillo vamos a dejarlo en amarillo para que ustedes vean le puedo cambiar de letra ahí está fíjense como está cambiando lo puedo agrandar ahí está lo puedo poner opaco para que no perjudique mucho la foto ah pero esto es si me confundo con la sombra esta es la sombra tal vez para que se vea un poco mejor lo pegaría ahí está el ángulo como lo queremos y esto es muy como les decía yo es muy conveniente acá está la opacidad para que no se vea mucho si la queremos encajar rellenar quedaría grande le podemos poner encajar le podemos poner horizontal o vertical esto es muy 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 inconveniente si se los digo si lo van a subir a la red porque vamos a ponerlo proporcional aquí subirlo un poquito es muy conveniente porque estas fotografías van a estar en una en una galería web pero siempre se las van a poder quitar si ustedes no ponen alguna marca de agua la pueden poner en el centro por ejemplo y ahí dejarla correcto espero que esté esto esto claro hasta aquí continuando con nuestra tutorial y para terminar nuestro módulo web porque nos toca ver uno de los principales después que es el de impresión o imprimir vamos a ver que otra función ponemos tener aquí cuando nosotros ya estamos seguros de que así queremos nuestra galería web podemos previsualizarla como la veríamos nosotros en en internet entonces en el botón de aquí abajo ponemos previsualizar el navegador y lo que va a ser Lightroom nos va a sacar una previsualización de como veríamos nuestra galería web en internet o como la verían nuestras personas a las que les dijéramos oye ahí está una galería web mía o un visitante que quiera ver una de nuestras galerías fíjense como está trabajando del lado izquierdo el Lightroom nada más para darnos una previsualización y fíjense aquí ya nos saca una especie de navegador se fijan para que veamos como las verían las personas o como la veríamos nosotros o como se vería en internet y tiene la misma función si nosotros le damos a una veríamos así nuestra página web nuestra nuestra página perdón nuestra galería web correcto y veríamos nuestras fotografías tal y como las planificamos en nuestro tutorial de Lightroom correcto voy a cerrarlo lo que debemos hacer ahora si ya estamos de acuerdo ya vimos la previsualización la debemos exportar nosotros podemos exportarla ya sea a a nuestro disco duro correcto o podemos poner cargar y nos iríamos a nuestra página web a nuestro nombre de usuario y nuestra contraseña ya hemos visto anteriormente que para hacer esto necesitamos tener nuestro sitio y nuestro hosting correcto como yo no tengo la verdad pero esta es la forma de hacerlo yo lo que les quiero mostrar es como también se puede exportar y yo ya hice mi carpeta en mi disco duro y a esto le pondría por ejemplo prueba galería web correcto y le daría yo guardar me lo guarda y en un momento les voy a mostrar como se guardaría esto de esto de guardar la galería web en el disco duro lo hace muy rápido el iRoom aquí aquí ya me la guardó dice prueba galería web acuérdense que ese nombre le pusimos si yo lo abro me da todo esto pero si yo quisiera verlo le ponemos a este que dice index y me sacaría la proporción para que objeto podría servir esto vamos a checar primero que nada cuanto pesa esto que acabamos de hacer que es esta que lo guardamos en nuestro disco duro si vamos a ver cuanto pesa esto fíjense pesa 4 megabytes es muy poco lo que pesa entonces una de las formas que podríamos hacer si no tenemos nosotros de nuestra nuestro sitio web nuestro hosting para poderlo publicar esto lo podríamos enviar a cualquier persona por por correo que les aconsejaría yo que la aprieten y le pongan comprimir para que no nos comprima ya está en un archivo zip ya pesa todavía menos 3.9 y adjuntarla a un correo y mandársela a cualquier persona para que la vea la persona lo que va a hacer es descomprimirlo correcto perdonen estoy tratando de descomprimirlo para que ustedes lo vean lo que pasa es que me lo va a reemplazar vamos a ver si así ahí está se le descomprimiría de esta manera le haría clic e iría podría ser la persona que lo recibe hacer lo mismo y vería nuestra galería con todas las características que ya le hicimos se fijan esta es otra función que pudieran utilizar con esto acabamos nuestro módulo de lo que es web vamos a pasar en nuestro siguiente tutorial a lo que es el módulo de impresión que es muy importante de como se deben imprimir nuestras fotografías de Lightroom terminando este módulo vamos voy a tratar aparentemente que hiciera opinión de todos ustedes si les parecería que empezáramos ya con el tutorial de Lightroom 5 viéndolo completo para todos aquellos que me han preguntado y el Lightroom 5 pues ya terminando este veríamos el Lightroom número 5 pero quisiera la opinión de todos espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se ha suscrito suscríbase y les espero en nuestro próximo tutorial número 79 con nuestro tema de impresión o de imprimir nuestro módulo de imprimir número 79 muchas gracias a todos por su atención hasta luego o de imprimir o de imprimir o de imprimir o de imprimir o de imprimir